Música Señores, muchas, pero muchas informaciones En este día, hoy es miércoles, miércoles 22, 22 de diciembre del año 2021 Gracias, gracias a la gente que dice presente en esta Navidad A la gente que nos ha enviado su saludo Y a los que nos han enviado también algún obsequio Gracias, gracias a la gente que son tan amables, verdad Que toman a uno en cuenta durante la Navidad Sí, ahí está el amigo Domingo de la Cruz Que dijo presente El amigo Mario Amarante Director del Distrito Educativo de Villa Altagracia Muchas gracias por su presente A los amigos del Banco Popular de República Dominicana El banco más popular que hay aquí El Banco Popular Ahí está siempre, atento Un banco que ha sido de mucha bendición Para el programa El Puerto Que se difunde por el canal 35 Canal 35 para toda República Dominicana en Santo Domingo El canal Sport Vision Transmite todos los sábados Y con varias repeticiones El programa El Puerto Que he patrocinado por el Banco Popular Gracias, gracias a todos Los que dicen presente En estas Navidades Ahí, pero me dice aquí Este señor, que yo ni el nombre me lo sé Que arranque Que arranque con las informaciones Que son mucha noticia Eso fue que vinimos Ahí Ahí Le llegó Los Medina Sánchez Sí Los Medina Sánchez De la presidencia A principales perseguidos Por corrupción Oyo eso bien La familia Medina Sánchez De ser La familia más poderosa Los que gobernaban En República Dominicana Han pasado A ser Los que Están Siendo perseguidos Por una trama De Corrupción En República Dominicana Que quieren Politizar el tema En el PLD Eso es lo que ha ordenado El presidente De ese partido Porque miren Los ocho años Que Danilo duró En el gobierno A través Del PLD Fueron bien Aprovechados Por los familiares Del exmandatario Para que Para presuntamente Hacerse De una gran fortuna Mediante una red De corrupción Que articuló Su hermano Juan Alechis Medina Así lo deja Evidenciado El ministerio público En el expediente De la operación Antipulpo Una investigación En la que Han sido acusados O mencionados Por lo menos Cinco Cinco De los hermanos Del exmandatario Y el propio Exmandatario La acusación Dice Que Juan Alechis Medina Utilizó sus Influencias En la presidencia Y la Imponente Estructura Familiar Como una especie De escudo Protector Para organizar Su Intramado Societario Para distraer Fondos Del patrimonio Del estado Dominicano Cinco hermanos Y el propio Danilo Medina Sánchez Están Siendo Siendo Mencionados Por lo menos Mencionados En este Entramado Del caso Antipulpo Que como se va a hacer Que como es Bueno Yo no se como será Pero mientras tanto Danilo Medina Tiene que hacer Algo Y dar una explicación A propósito Más adelante Voy a hablar De lo que pasó Hace unos años Cuando comenzaron A acusar A los Cercanos A Leónel Fernández De corrupción Para que ustedes vean La diferencia Que hay Jueza Manda al general Viola A Najayo Por los 18 meses Y quien es El general Viola El jefe De seguridad De Danilo Medina Después Que se llevaron A Cáceres Silvestre El que quedó Como jefe de seguridad De Danilo Medina Fue de los santos Viola Ahora Están los dos Jefes de seguridad De Danilo En Najayo Ascienden a seis Los dominicanos Muertos En Chiapa Y ya las autoridades Del ministerio público Acaban de informar Que atraparon A una red Que reclutaba La persona Y la mandaba Para Estados Unidos A través de México Le tengo los detalles En breve De esta información Más De nueve mil Registrados De manera Irregular En el sistema De seguridad Social Sancionarán Por esto Intereses Y comisiones De deuda Pública Se llevarán Más Más Del veintiún Por ciento Del gasto En el Dos mil Veintidós Usted Escuchó bien Los intereses Y comisiones O sea Que no es pago De la deuda Se van A llevar El veintiún Por ciento Del presupuesto De los gastos Que tiene Presupuesto Del gobierno El veintiún Por ciento Se va a ir En el pago De intereses Y comisiones Sigan tomando Prestado Que vamos a tener Que trabajar Solo para pagar Elías Piña Duarte Y María Trinidad Sánchez Con más Pérdida De empleo En el país Por ausencia Del bloque Del PLD Cámara De diputados Tuvo que Postergar El conocimiento Del código Hablamos De eso Más adelante El gobierno A través Del ministerio De turismo Invertirá Cuatrocientos Sesenta Millones De pesos Para continuar Con la remodelación De la ciudad Colonial Principal Atractivo Turístico De Santo Domingo Esperemos El Raúl Robin De la pelota Dominicana Se inicia El lunes Veintisiete Sus vendidos Una Navidad Mágica En concierto Y Navidad Tras detectar Un brote De COVID Entre los Miembros Del elenco Bueno Israel Decide ampliar Cuarta Dosis De vacuna Contra el COVID Ay Israel Me vende con eso No lo digan duro Que si Abinader Lo escucha Cuando viene a ver Dice que hay que ponerse Dos más Y nos ponen a nosotros La cuarta Y la quinta Cuidado Biden Anuncia Quinientos Millones De pruebas Gratuitas Para detectar Coronavirus Embajada De Estados Unidos Anuncia Nuevas Tarifas Para Renovación De pasaportes Atención Atención a los ciudadanos Que tienen que Hacer alguna Renovación De pasaporte Y están aquí En República Dominicana Hay una nueva Hay una nueva tarifa Luis Abinader Designa una nueva Gobernadora En la provincia De Samaná Hace días Que estaba vacante Ese puesto Y es Hoy cuando se está Ocupando Bueno Pero hay Ya una Adolescente Que apuñaló Compañera De escuela Se había Desafiado Por whatsapp Con la víctima Bueno Necrosia Practicada A obrero muerto En mina De Maimón Indica Tenía Una lesión Anterior Si Pero como quiera Murió Porque Porque hubo un derrumbe En esa mina Ahí no me vengan Con cuento Ajá He tenido una lesión Anterior Pero murió Aplastado Por un derrumbe En la mina De que Lesión anterior Me están hablando Háblenme de esa De la De la De la De la derrumbe Que hubo En esa mina De esa es Que hay que hablar Porque esa Es la que Preocupa Y esa fue La que acabó Con la vida De este Minero Allá En Cerros Maimón Cerro Maimón Es una mina Que está En la zona De Maimón Pero en Maimón Municipio De la provincia Monseñor Noel Es Uno O es El único Municipio De este País Que está Enclavado Entre Tres Minas Tres Bueno Vamos a ver Son tres Si son tres Tres Minas Maimón Está Entre las Minas Cerro Maimón Que le queda A un lado Del otro lado A este lado Está Cerro Maimón No Para este lado Está Cerro Maimón Entonces Para el otro lado Está La Peguera Y para Atrás Está Barri Pueblo Viejo En ese medio De esas Tres Minas Está Enclavado El municipio De Maimón Que tiene El embate El perjuicio De las tres Operaciones Mineras Y los beneficios Compensan Lo que está sufriendo Ese pueblo Hay quienes Sufren callados Porque dicen Que la minería Está generando Un movimiento Económico Favorable En el municipio Pero no se van Dando cuenta Que la medida Que se acaban Los recursos Del área Se va Imporviciendo El municipio El antipulpo Fiscales Desvelan Gran Madeja De corrupción Ay Dios mío Cuantas Cosas COVID Obliga A suspender Actividades Artísticas El Gran Teatro Del Cibao Suspendió Las Actividades Artísticas Pautadas Para este Miércoles 21 y jueves 22 De los Espectáculos Una Navidad Mágica En concierto Y Navillaz Debido A que varios Miembros De ese Elenco Resultaron Positivos Al COVID 19 Peca Pide Mantener Presos A los Acusados La Procuraduría Especializada De persecución De la corrupción Administrativa En la solicitud De apertura A juicio Contra 27 Personas Y 21 Empresas Acusadas De pertenecer A la red De corrupción Caso Antipulpo Pide Mantener Medidas De coerción Directas A los Imputados Y que se Mantengan Las medidas Cautelares Sobre los Bienes Bueno Abinader Supervisa Atraso De la presa De Montegrado Avance De que Aquí está Como Leonel Afrontó El caso Del PM Ante la Procuraduría General De la República Hace Dos décadas En la Administración De Hipólito Mejía Y del PRD Funcionarios Del gobierno Del PLD En el Período 1996 2000 Comenzaron A desfilar Ante las Autoridades Judiciales Por el Caso Del programa Eventual Mínimo De Empleo PM Varios Fueron Detenidos Acusados De estafar Al Estado Con 1427 Millones De pesos Usted sabe Lo que hizo Leonel Fernández Cuando Se estaba Tejiendo Esto Usted sabe Lo que hizo Leonel Mire Leonel Agarró Y salió Para la Procuraduría General De la República Él no Esperó Que fueran A buscarlo Ni nada De eso Él salió Para la Procuraduría General De la República Y se Declaró Preso Pues mire Para No Permitir Que Leonel Llegara A la Procuraduría Y se Le declarara Preso Porque Van A Tener Un Problem Porque Yo no Tenía Pruebas De Cómo Inculpar A Leonel Todo eso Leonel Sabía Eso Y por Eso Dijo Que Se Va A Declarar Preso Porque Era Una Persecución Y Leonel Se Presentó Y Se Armó Un Lío Tan Grande Que Tiraron Bombas Lacrimógenas Que Hicieron De Todo Y Miren Más Nunca Más Nunca Se Volvió Hablar De Perseguir A Leonel Fernández Pero ¿Por qué? Porque Este Lejos De Decir Que No Que A él No Podían Invertir Lo Que Fue Y Hasta Se Declaró Preso Que Lo Investigara Hiciera Lo Quisiera Hizo Lo Que Hay Que Hacer Cuando Usted Lo Quieren Investigar Lo Quieren Interrogar Usted Va Y Que Se Interrogue Pues Dejaron A Leonel Tranquilo Entonces Hipólito Salió Que No Se Podía Tocar A Un Ex Presidente Pero Ya Su Tiempo Pasaron Señalan Cómo Evitar Males Peores Por Virus De La Influenza Los primeros Cuidados Que debe Adotar Un paciente Que Empieza Con Síntomas Respiratorios Con Sospecha De Influencia Es Acudir Al Médico Para Tener Un Diagnóstico Correcto Y Accinarse O Aislarse En Su Hogar Para Evitar Contagio De Otras Personas Debido A La Fácil Propagación De La Influenza En Moca No Dan Con El Coyote En Moca Nadie Sabe Quien Es El Coyote Que Sonsacó A Dos Hombres Que Murieron Tras Asidentarse En Chiapas México El Camión Tipo Furgón Que Transportaba Al Menos Un Centenar De Indocumentados De Diferentes Países Del Área Que Se Proponían Viajar De Manera Clandestina A Estados Unidos Hay Nadie Lo Conoce En Moca En Salud Pública Había Oasis De Corrupción Un Oasis De Corrupción Era Lo Que Había En El Ministerio De Salud Durante La Gestión Del Ex Ministro Freddy Hidalgo En El Período 2012 2014 Según El Ministerio Público Mire Si Alguno Tiene La Oportunidad De Conseguir Algunos De Los Videos De Ese Tiempo Que Trata De Conseguirlo Porque Yo No Los Tengo Pero En Esa Época Yo Conducía Un Programa Matutino En Super Canal Y en Ese Programa Todos Los Días Cuando Ese Señor Era Ministro De Salud Yo Decía Que Había Corrupción Y Nadie Absolutamente Nadie Hablaba En Este País En Ese Tiempo De Corrupción En El Ministerio De Salud Yo Lo Decía Y Lo Repetía Y Nadie Decía Nada Ni Nadie Hacía Acaso Por eso Digo Que Sería Interesantísimo Tratar De Conseguir Esos Videos Para Que La Gente Vea Como Era Que Andaba La Prensa En Esa Época Nadie Se Refería A Eso El Único Que Decía Que Había Corrupción En Esa Administración Era Yo El Código Penal No Se Conocerá Hasta El Próximo Año Los Del PLD Diputados Ay 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 Señores Aprobaron Un Préstamo De 284 Mil Millones De Pesos Para El Presupuesto Y Ustedes Saben Que Es Lo Más Cerable Que Hay Más Préstamos En El Presupuesto Que Hay Más Préstamo Ampliarán Rescate De La Ciudad Colonial Van Y Lejos Buscan Traer Cadáveres De La Tragedia De Giaspa Como Alexis Medina Obtuvo Contratos Irregulares Por Más De 1500 Millones De Pesos En La Hoy Soy Eso es lo que Dice El Ministerio Público ¿Cómo Él logró Eso? Bueno Es una Fórmula Que hasta Yo quiero Aprendérmela Para ver Si yo Logro Aunque sea Uno De Dos Millones Él Logró Contratos De 1500 Millones Yo Me gustaría Lograr Uno Casi De Dos Millones Ay Dios Mía Cuánto Dinero 1500 Millones De 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 pesos En Contrato Logró Este Señor Eso es Mucho Dinero Vamos a Ofrecer Más Detalle Del Caso Antipulpo Más Más Adelante Gracias Muchas Gracias Por estar Con Nosotros En Esta Jornada Informativa Del Puerto TV En Noticias Como Siempre Como Siempre Muchas Cosas Que usted Tiene Que Saber Aquí La Traemos Y La Traemos Para Que Usted Este Debidamente Enterado Señores Pero Cuantas Cosas Se Ven Y Otra No Se Ven Pero Están Ahí Si Están Ahí Y Están Sobre El Tapete Usted Sabe Por Qué Porque Las Autoridades Están Trabajando Y Algunos No Quieren Decir Nada Disque Para No Entorpecer Las Investigaciones Y Están Hablando Algunos Por Debajo Que Es Una Forma De Privilegio Privilegiar Algunas Personas Eso Lo Que Está Pasando En Este País Yo Cuando Veo Todo Lo Que Está Pasando Lo Que Me Pregunto Es Y Cuando Vamos A salir De Todo Esto Cuando Saldremos De Todo Esto Cuando Será Que Este País Va A Tener Paz Y Tranquilidad Va A Desaparecer La Corrupción De Aquí Cuando Será Cuando No Relaje No Hay que Matar A Nadie Para Eso Recuerden Que Estamos Aquí Tratando De Comprar Los Equipos Mire Usted Puede Enviar Una Pequeña Colaboración Si Lo Que Usted Pueda Usted Nos Llama Al 809 4 27 137 Y Nos Dice Mire Estoy Mandando Eso Para Ayuda De La Compra De Los Equipos No Hemos Podido Comprar Hemos Tenido Que Hacer Inversiones Extra En El Mercado Local Pero La Realidad Es Que El Internet Que Compramos Aquí Nos Está Saliendo Super Caro Para Poder Tener Internet Aquí Tenemos Que Estar Comprando Todos Los Días Internet Super Caro Para Poder Mantener La Calidad Por Eso Queremos Instalar Este Moderno Internet Usted Puede Llamarnos Al 809 420 7137 O Enviarnos Un Mensaje Por WhatsApp Para Nosotros Explicarle Cómo Usted Podría Cómo Usted Podría Cómo Usted Podría Enviar Esa Pequeña Colaboración O Si Quiere Una Gran Colaboración Cuando Nosotros Compramos El Equipo Y Nos Quede Para Comprar Un Par De Cámaras Que También Necesitamos Pues Miren Mándenos Siempre Y Cuando Usted Haya Conseguido Ese Dinero Bien Habido Si Usted Si Usted No Conseguido Venga Vida Pues No Señores En breve Voy a estar Dando Los Nombres De Los Apresados Porque Formaban Parte De Una Red Que Traficaba Con Personas Que Se Llevaba A Los Dominicanos Para México Para De Pasarlo A Estados Unidos Hay Cinco Cinco Presos Hay Está calientita Esa noticia Se la Dije Quería pasar Temprano Así Que No No Se mueva Porque Vengo Con Esa En Breve Gracias Gracias a Domingo De la Cruz Dolores Allá En Canadá Domingo Tengo Para Decirle Que Estuve Ayer En El Supermercado Hay Domingo Domingo No Domingo No Alcanzó Domingo Esto No Tiene Ejemplo Hay Domingo Pero Cómo Es que Está La Carestía En Este País Señores Yo No Sé Qué Navidad Que Vamos A Celebrar Ahora Hay Gente Que Está Dica Contento Porque El Gobierno Está Dando 1500 Pesos De Oro Un Pollo Tres Libras De Arroz Son 500 Pesos Un Pollo Tres Libras De Arroz 500 Pesos Un Galón De Aceite 500 Pesos Más Ya Van Mil Un Kilo De Salsa 150 Pesos Ya Van 1150 Y Todavía No Te No Ha Comprado La Comida Completa No Ha Comprado Ensalada No Ha Comprado Los Condimentos Mire Esto Está Difícil Muy Pero Muy Difícil Yo No Sé Cómo Se Van A Hacer La Gente En Este Tiempo La Carne De Cerdo Yo Calculo Que La Carne De Cerdo Asada Yo Calculo Que Va A Estar Oscilando El Precio Entre 450 Y 550 Pesos La Libra Calculo Yo Que Ese Va A Ser El Precio Que Va A Tener La Carne De Cerdo Yo Voy A Tratar De Pasar Por Una De Las De Los Negocios Interesantes Que Hay De Carne De Cerdo Negocio Que Se Dedican Todo El Tiempo A Asar Cerdo Y Que Están Siempre Atento A Todo Voy A Tratar De Estar Al Tanto De Hablar Con 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 Principal Ejecutivo De Esa Empresa El Dueño Es El Alcalde De Villa Taraz Que Se Dedica Todo El Tiempo A Eso Ahí Tiene Que Estar De Lleno En Estos Días Pues Hablaremos Con Él Sobre Los Precios Y Los Cuidados Que Hay Ahora Con Esto Del Cielo Señores Muchas Gracias Gracias Guillermo Rodríguez Allá En Filadelfia Feliz Navidad Guillermo Espero Que Espero Que Todo Marche Bien Domingo Castillo Buenos Pero Buenos Días Gracias Por Estar Con Nosotros Desde Washington Washington D.C. Washington Está Domingo Castillo Siempre Atento A Lo Que Está Pasando En Su País Domingo Tengo Deseo De Ir Por Esa Zona Estuve En Washington Hace Muchos Años Y Tengo Que Volver Si Dios Se Lo Permite Por Ahí Josefina Matos Buenos Días Gracias Por Estar Con Nosotros José Manuel Ten Gracias Hermano Espero Que Todo Marche Bien Que Todo Este Excelentemente Bien El Polanco Buenos Días Gracias Muchas Gracias Por Estar Con Nosotros Héctor Muñoz Buenos Días Héctor Gracias Muchas Gracias Por Estar Con Nosotros Anoche La Gente No Pudo Comunicarse Con Nosotros Porque Por La Misma Precariedad Que Tenemos A veces Cuando Falla El Internet Falla Muchísimas Cosas Aquí Y El Teléfono Se Pone Que No Quiere Entrar Llamada Yo Sé Que Héctor Muñoz Estuvo Intentando Comunicarse Pero No Había Posibilidad De Tomar La Llamada Con El Internet Esto Es Grave Vámonos Señores A Los Detalles A Los Detalles De Las Informaciones Gracias Muchas Gracias Por Estar Con Nosotros En Esta Jornada Informativa No No Mueva Porque Vengo Con Los Nombres De Los Apresado Por Ser Parte De Una Red Que Llevaba Personas De Manera Clandestina A México Para Que De Ahí Pasara Estados Unidos Y Parte De Esas Personas Murieron En Un Accidente De Tránsito Música Música CC por Antarctica Films Argentina